En el peo del golechador, debe venir Candor Retamar, disposa de este penal para avanzar al conjunt local, Anema Bore. Tensión máxima, Raúl Labán de Retamar, bingos para Retamar en la llena regular Aníbal... ¡Bol de Retamar! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡El primer gol! ¡Arriba! En el minuto 6 de partido, Retamar avanza a con Junca Dufer. ¡Gracias! ¡Gracias!